Dos días después de asumir la secretaria general de la OTAN, Marrute ha visitado Ucrania. Por sorpresa, ha mostrado el apoyo de la Alianza Atlántica. ¿Qué hizo? Porque la seguridad de Ucrania, ha dicho Rute, es la seguridad de la OTAN. El nuevo secretario general de la coalición ha asegurado además que Ucrania está cada vez más cerca de ingresar en la Alianza Atlántica. Ucrania está más cerca de la OTAN que nunca antes. Y vamos a seguir avanzando por esta senda hasta que Ucrania sea miembro de pleno derecho de la Alianza. Yo estoy deseando que esto se produzca. Señor presidente, estimado Volodymyr, la OTAN está del lado de Ucrania para defender vuestra seguridad y también nuestra seguridad. Rute ha señalado además que la petición de Ucrania de utilizar misiles de largo alcance se abordará en la reunión del próximo 12 de octubre. El secretario general de la OTAN ha recordado, eso sí, que esta decisión depende de cada estado. Hay que incapacitar estos misiles antes de que lleguen a territorio de Ucrania porque de esta forma podríamos salvar vidas e infraestructuras. El único país que ha cruzado una línea roja es Rusia, no Ucrania. Al mismo tiempo, depende de cada estado, de cada aliado, la ayuda que prestan a Ucrania. Hay negociaciones en curso, pero esto no es algo que decide la OTAN, son los aliados los que deciden las armas que prestan y las restricciones que aplican a estas armas.